Somos los mejores. Somos los mejores aquí aprendiendo con Megan, divirtiéndolos en el parque Central Party, el mejor parque del mundo. Diga algo Bruno. Saludos para todos los chambelanes. Saludos para los chambelanes. Saludos para los chambelanes, los estamos divirtiendo aquí con Megan. Dice que es la primera vez que sale con sus chambelanes y que está muy contenta y que piensa salir otra vez. Es el poder del baile. ¿Quién piensa invitarme? Espera. Dile, ¿y quién piensa invitarme? Es el poder del baile. Relaciones humanas. Después de este baile, ¿a dónde vamos a estar? No sé. Vamos a estar en las cumbres del mundo, en fiestas, en parís. En las montañas, en los desiertos, en los lagos, ahí vamos a estar. ¿Qué quiere decir? En los aeropuertos, en las playas del mundo, bro. ¿A dónde? En las playas del mundo. Ahí nos vemos en Hawái. Miren, en las playas del mundo. En el viaje del diamante. Vamos a estar en las playas del mundo, creciendo. Lo voy para Cunea y la de la playa. A la playa de New Jersey.